Música Bueno, mi nombre es Anthony Xavier, soy estudiante de la Escuela de Medios Ambivisuales y fui el director del videoclip Hangover del álbum Macross the Universe de la DJ y productora de la Trinidad El videoclip fue realizado para la materia de fotografía 1 del taller de realización 5 del quinto semestre de la Escuela de Medios Ambivisuales Música El objetivo en esta ocasión era transmitir un sentimiento visualmente en mi caso me tocó la euforia y luego hice una lista en lo que yo pensaba que que es lo que lleva la euforia, todos los elementos, los colores y demás y fui luego descartando hasta quedarme con una serie de unos 15 o 20 quizás que eran los que quería realizar y los que se podían realizar en el corto tiempo que iba a durar la canción que no tenía presupuesto ni tiempo entonces tuvimos que adaptarnos a solo una locación que es esta misma y tuvimos que hacer varios cambios para poder transformar el sitio en todo lo que buscamos y realizarlo absolutamente todo aquí en este interior que no era la idea inicial pero dado el tiempo y que los equipos que a última instancia los conseguimos no los podíamos llevar a más ninguno a otro lugar así que debíamos hacerlo acá ¿Cuál es el favor de azúcar y el agua aquí? ¿La transformación? 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 ¿La transformación?